Lo primero es agradecer a Gustavo, a Carmelo, a todo lo que es ni la cara, no solo por haberme invitado, sino también por la iniciativa de este ciclo de conferencias de un tema tan importante como es la medicina del estilo de vida. Que la medicina tiene ese aspecto compasivo de solucionar problemas cuando ya los hay, pero es un paso más el intentar evitar que los problemas aparezcan y es todo una ciencia. Entonces, desde el punto de vista de la epigenética, que es lo que os voy a hablar hoy, pues haré un poco un resumen general tanto de qué es la epigenética, por si algunos de nuestros oyentes todavía no saben mucho sobre ella, y también sobre varios estudios en los cuales queda claro que el genoma y cómo funciona el genoma no es algo estable, sino que es algo dinámico y modulable por la forma en la cual vivimos. Entonces, lo primero para definir la epigenética hay que definir primero la genética. Entonces, en pocas palabras se podría decir que la genética o el ADN es el libro que contiene las instrucciones para formar un ser vivo, la información, tiene información, es un libro que tiene información. Y está compuesto, en cada una de nuestras células tenemos más de 3.000 millones de letras que componen este código genético, a las cuales las llamamos nucleotidos. Entonces, una cosa que me gusta siempre en las charlas aclarar es la dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? 3.000 millones de letras y si en realidad, si estiramos esos 3.000 millones de letras dentro de cada célula, obtenemos un hilo muy fino, muy fino, invisible, que mide aproximadamente 2 metros. Entonces, os preguntáis, bueno, ¿por qué este científico de las células y de las moléculas pone aquí la galaxia, no? Y es que esta charla no es de astronomía, pero el universo interior y el universo exterior tienen bastantes cosas en común en cuanto a sus magnitudes, ¿no? Entonces, el diámetro de la Vía Láctea es increíblemente grande, es un 10 seguido de 21 cero, ¿no? Y si hacemos un ejercicio de matemáticas muy sencillo, que es los 2 metros del ADN por cada célula, de cada célula, lo multiplicamos por el número de células que tenemos en el cuerpo humano. Y este es el número más actual de la estimación de células que componen en el cuerpo humano estándar del Human Cell Atlas. Y también, si vamos al Worldometer, miramos cuántos humanos hay a día de hoy en la Tierra, ya nos estamos acercando a los 8.000 millones. Si multiplicamos estos 3, ¿no? Los 2 metros de cada célula, por el número de células en cada humano, por el número de humanos en la Tierra, en realidad obtenemos un número que es 2 órdenes de magnitud más largo que el diámetro de toda la Vía Láctea. Y si estirásemos el DNA o el ADN humano en la Tierra, llegaríamos más allá de la galaxia. Y si cogiésemos el ADN de todos los seres que habitan en la Tierra, llegaríamos más allá del universo conocido. Pues la magnitud de lo que hay dentro, a nivel molecular, es algo que se asemeja a la magnitud de cuando uno mira las estrellas en el cielo. ¿Cómo todo funciona? ¿Cómo se realiza? Aquí es donde juega un papel importantísimo la epigenética. Entonces, si definimos la gente como una gran biblioteca con información, la epigenética nos dice cómo toda esa información se va a manifestar. Porque no todos los genes que tenemos en las células se están expresando y manifestando en todas las células a la vez. En unas células se manifiesta un set de genes y en otras células se manifiesta otro set de genes para definir las diferentes funciones de cada tipo celular. La neurona, el linfocito, el hepatocito. Entonces, la epigenética determina qué regiones del genoma están abiertas y cuáles están cerradas. Eso, digamos, de forma muy generalista. La definición clásica y académica de la epigenética vendría a ser la ciencia que estudia los cambios en la expresión de los genes que son independientes de la secuencia del ADN. Es decir, que podemos cambiar la expresión de los genes sin cambiar la información y la secuencia de los genes. Y aquí, esto es un lenguaje molecular compuesto de varios tipos de marcas. Hablamos de la metilación del ADN como una de las marcas epigenéticas mejor estudiadas. Tenemos las marcas de las histonas. Son modificaciones químicas de unas proteínas que sirven para empaquetar el ADN, esos dos metros de ADN en el núcleo celular. Pero que tienen un papel también muy importante a la hora de determinar el grado de compactación de la cromatina. También la accesibilidad de la cromatina y la estructura desde el genoma. El genoma dentro del núcleo no es una maraña desordenada, sino que tiene estructuras y esa estructura tiene un papel también importante a la hora de recular la expresión de los genes. No solo es el on-off, el abierto-cerrado, sino que en realidad la epigenética, dando un poquito un paso más allá y un poco en la línea de las investigaciones que estamos haciendo en el laboratorio, en realidad la epigenética define la función del genoma. No es solo que genes expresan y cuales no se expresan, sino que también el genoma tiene otro tipo de funciones. Lo que sumo aquí, bueno, este es un resumen de las diferentes marcas epigenéticas que tienen diferentes funciones. Los genes que se están expresando activamente, la zona donde comienza el gen, que es donde se unen los factores que lo regulan, factores reguladores distantes al gen, etc. Y todo ello es el conjunto de las diferentes marcas epigenéticas lo que da función al ADN. De manera que podemos hablar también de genética, que es muy claro, como software que controla el hardware. Y en este caso el hardware sería la genética. Entonces, si hablamos de que la epigenética define las funciones del genoma, pues hace ya tres años aplicamos esto de una forma muy integradora y con mucha biología computacional a las leucemias y pudimos describir o definir por primera vez el mapa de cómo funciona el genoma y cómo funciona aberrantemente el genoma de la leucemia. Entonces, no voy a entrar en el detalle de los estudios que hacemos en el laboratorio más enfocados en lo que es el cáncer y las leucemias, sino que la charla de hoy, como comentó Gustavo, va a estar mucho más enfocada en lo que es el estilo de vida. Y la comunicación entre nuestras moléculas, nuestras células, el epigenoma con el estilo de vida. El epigenoma está afectado por dos componentes. Uno de ellos son los factores intrínsecos del desarrollo celular. Esto está extremadamente regulado, porque fijaros que todos nosotros, al inicio de la existencia, éramos dos teloma y papá que se unieron. Y esto es empezado a desarrollar, a crear diversidad, a generar tejidos, órganos, para dar un organismo entero, con solo un mismo material genético. Entonces, estos factores intrínsecos tienen que ver con la diferenciación celular y como un mismo genoma, dar a diferentes tipos de células. Y luego están los factores extrínsecos, los que vienen de fuera y que nos pueden afectar. Entonces, como comentaba, intrínseco, solo lo voy a dejar en esta diapositiva. Muchos células diferentes, muchas funciones, pero todas ellas tienen el mismo genoma. Entonces, una neurona expresará un set de genes asociados a la forma y a la función de la neurona. Mientras que una célula muscular, los genes que esté expresando serán diferentes. Y esto es porque la epigenética hace que se abran y cierren zonas del genoma de forma muy, muy regulada y muy coordinada para dar lugar a un organismo. De esa información del genoma, cómo se manifiesta y cómo se expresa, hay unos programas epigenéticos exquisitamente regulados. El estilo de vida, pues el estilo de vida hay ya muchísimos, muchísimos estudios que han analizado el epigenoma en diferentes contextos. En el contexto de diferentes dietas, en el contexto de, por ejemplo, fumar o no fumar, hacer ejercicio o no, interacciones sociales, etcétera, etcétera. Y os voy a poner algunos ejemplos. Entonces, y también iré un poquito más allá de la epigenética, no solo como interruptor de los genes, sino que también va un poquito más allá. Os explicaré más adelante. Entonces, una de las cosas que llama la atención de la epigenética es que hace unos años ya se empezó a llamar como la ciencia del cambio. La ciencia, a partir de un mismo material, puedes dar lugar a muchísimas cosas y no solo es cambiable. Y yo que soy un estudiante también de las artes taoístas y de la meditación taoísta, llama mucho la atención que Li Qin, como el libro clásico de la filosofía taoísta, se llama el libro de los cambios y la epigenética es la ciencia de los cambios también. Y es curioso que la estructura de Li Qin y la estructura del código genético tienen similitudes increíbles. Entonces, esto, si a alguno os interesa, pues podéis investigarlo. La función del epigenoma como on-off, como el interruptor, que hace un gen se abra y se exprese y otro que no se exprese. Esta es la parte, digamos, la forma más sencilla de explicar la epigenética. Os voy a poner dos ejemplos, dos ejemplos muy claros que vienen de modelos animales. Los modelos animales, en realidad, es más fácil estudiar porque, bueno, desde el punto de vista de los humanos que investigan, nosotros no utilizamos modelos animales en el laboratorio, pero permite estudiar los tejidos y, digamos, modificar las intervenciones con más labor científico. Entonces, en este estudio de aquí, es un estudio con un modelo de ratón que se llama el modelo Agutí, que es un modelo muy peculiar porque hay dentro de una camada ratones que tienen el pelaje más oscuro y son relativamente pequeños. Otros tienen el pelaje más amarillo y son como más grandes y tienen la obesidad y hay muchas enfermedades. Y básicamente son los, ¿no? Entonces, aquí, como veis en esta imagen, veis algunos ratones son más amarillos y otros son más oscuros y uno puede decir, bueno, es que unos comen más zanahoria y otros comen más brócoli. Y no es tanto lo que ellos comen, lo que comió la madre cuando estaba embarazada. Entonces, he contado del modelo Agutí, es un modelo que ya se sabe, de los más amarillos a los más, digamos, marrones o más normales. Y lo que es curioso de este estudio es que identificaron que la epigenética de una región concreta del ADN, en concreto la metilación del ADN en una región del genoma, era que cambiaba o era, digamos, se correlacionaba muy claramente con el pelaje y también los pelajes, sino también con la predisposición a enfermedades de algunos de los hermanos de la mamada. Entonces, lo que fue más interesante de este estudio, y de hecho es el estudio, cuando yo escuché a este ponente, a Randy Yirte, a este investigador de North Carolina, fue una de las razones por las cuales de dedicarme a la genética, digamos, pura y dura, de tomar una decisión de hacer un cambio y dedicarme a la epigenética. Entonces, en este estudio, lo que hicieron fue las madres cuando estaban embarazadas, dándoles un suplemento alimenticio, que es básicamente ácido fólico, vitamina 12, que a las mujeres embarazadas o que han tenido hijos o se quieren quedar embarazadas, ya sabéis de qué se trata, dándoles este suplemento conseguían hacer un shift de las proporciones de la camada, digamos, de los ratones hijos, del fenotipo más alterado, digamos, que tienen menos metilación y tienen el pelaje amarillo y predisposición a diabetes y a cáncer y a, bueno, toda una serie de enfermedades. Y cuando les daban un suplemento, que es un suplemento alimenticio, que es capaz de construir las moléculas que utiliza el genoma para metilar el ADN, conseguían hacer, digamos, una modulación, o sea, conseguían aumentar los niveles de metilación globalmente y con esto hacían que la proporción de ratones sanos fuese clarísimamente superior a si no hay ninguna dieta. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué estaba diciendo? Estaba diciendo que la clásica herencia mendeliana, que es básicamente basado en alelos y genes, pues en este caso, el fenotipo, digamos, de la descendencia dependía de la alimentación de la madre cuando estaba embarazada. Y esto para mí fue algo que realmente me abrió y quise dedicar un poco mi vida profesional a este área. Otro de los artículos que más me impactó, aquí estamos hablando de alimentación, físico. El segundo artículo que me impactó muchísimo es que también decía que no solo lo que la madre come cuando está embarazada, sino el comportamiento materno con los bebés recién nacidos es capaz de afectar la epigenética de una zona concreta del cerebro. Y en concreto, en la zona del receptor de glucocorticoides que tiene un papel esencial en la respuesta a estrés. Entonces, aquí, en este estudio, utilizaron un modelo de rata que se llama la rata de Noruega, que es un tipo de rata que tiene un fenotipo muy peculiar y que desde la psicología se conoce desde hace años. Y es que hay un grupo de madres que les llaman las low-licking and grooming, o sea, madres que cuando tienen los bebés los dejan ahí en un lado de la caja y no les hacen ni caso. Mientras luego está el fenotipo o el tipo de ratas de madres high-licking and grooming que están pues chupándolos, acariciándolos, dándoles de comer, limpiándolos. Son dos extremos, pero es la misma especie. Entonces, lo que vieron es que en el cerebro de los ratones hijos se inducía un cambio de metilación que lo podéis ver aquí de 100% en las madres que no cuidaban a sus hijos que está 100% metilado a baja la metilación del ADN a prácticamente un 10%. Y esto parecía estar inducido por el comportamiento materno. Y esto hacía que hay un factor, una proteína que se une a esta región y tiene que ver con las respuestas a estrés. Entonces, los ratones que vienen de las madres, o sea, las ratas que vienen de las madres que no los cuidaron, desarrollan en estado, cuando son adultos, respuestas a estrés mucho más grandes que aquellos que han sido bien cuidados de pequeños. Entonces, la conclusión es que el comportamiento materno en edad temprana es en los primeros, en los ratones al menos, los primeros siete días de vida altera las respuestas a estrés de la descendencia ante cambios epigenéticos en el centro del cerebro de glucocorticoides. Entonces, fijaros que aquí el comportamiento materno se está produciendo en señales moleculares, sobre todo a través de la serotonina o la hormona del placer, que entran dentro de las células y consigue cambiar el epigenoma y esto cambia también el desarrollo de partes del cerebro y la función en cuanto a las respuestas a estrés. Entonces, esto también fue un estudio que realmente fue muy revolucionario. El estrés es un poco la enfermedad más prevalente prácticamente hoy día. ¿Es capaz el estrés de modular, cambiar el epigenoma? Pues fijaros, este es un estudio muy reciente que hace un arranque sobre el estrés, el burnout y también la depresión y bueno, hace un resumen de cientos de estudios. Entonces, lo que vemos es que hay determinados genes que de forma consistente se ve que cambia la metilación en el estrés psicosocial y también otros genes que cambian la depresión. Y esto también pues se asocia a lo que os comentaba antes con el modelo de ratón. De hecho, el gen NR3C1 es la versión humana del receptor de glucovórtico desde los ratones. Pero la epigenética no solo es el interruptor que te dice qué genes están abiertos y cuáles están cerrados. También la epigenética tiene una función que es relativamente novedosa, no es la función clásica, es algo descubierto más recientemente y es que tiene memoria. ¿Qué tiene memoria? ¿A qué me refiero? Y aquí, si me permitís la licencia, os voy a explicar brevemente dos estudios que hemos hecho en el laboratorio relacionados con el cáncer hematológico. El primer aspecto de la memoria que lo descubrimos en el 2012 fue que los diferentes tipos de leucemia mantienen una memoria epigenética pese a que el cáncer realmente es una revolución molecular y cambia la epigenética y cambia la genética en relación a las células sanas, pese a todos estos cambios de comportamiento de las células y de función, las células de la leucemia mantienen una memoria epigenética de la célula de la cual se originaron y pudimos determinar como que hay varios tipos de célula de origen en un mismo tipo de leucemia determina el curso clínico de los pacientes en el futuro y otro aspecto mucho más reciente que lo descubrimos básicamente lo publicamos el año pasado y es que también la metilación del ADN tiene una memoria de cuánto se han dividido y cuánto han crecido las células en el pasado y esto y creamos un algoritmo para cuantificar esta historia proliferativa de las células y lo hicimos en mil y pico pacientes y al correlacionarlo con el comportamiento clínico futuro de los pacientes pudimos observar que aprendiendo del pasado podíamos predecir el futuro y de forma prácticamente personalizada en cada paciente sabiendo cómo se han comportado en el pasado gracias a este a esta memoria del comportamiento pasado y del crecimiento pasado podíamos predecir a nivel individualizado pues cuando un paciente por ejemplo iba a requerir tratamiento y en algunos casos pues cuando posiblemente iba a fallecer un tercer aspecto que es el que nos concierne más en la charla de hoy es el aspecto de la epigenética como como que acumulan cambios de forma lineal conforme pasa el tiempo y por lo tanto puede funcionar como un reloj biológico no un reloj cronológico sino un reloj biológico que nos dice bueno y esto se publicó en el 2013 por un investigador de la Universidad de California en Los Ángeles que se llama Steve Horvath y lo que él hizo un análisis increíble con un montón un montón de muestras y vio que la metilación del ADN creó un algoritmo que podía predecir la edad cronológica de una forma increíblemente precisa y aquí os pongo un ejemplo con una correlación de 0,85 no es la mejor correlación pero he puesto el ejemplo por alguno entonces fijaros aquí que en el eje de las X tenemos la edad cronológica y en el eje de las 6 de este gráfico la edad predicha por el algoritmo y veis que la correlación es buenísima en otros estudios incluso es un poco más grande pero en este vídeo lo que quiero ilustrar es una cosa y es que para individuos de 50 años algunos individuos de 50 años que tienen una edad biológica medida por la metilación por la epigenética que tienen 60 años y hay otros individuos de 50 años que en realidad a nivel celular tienen 40 años ¿y esto qué significa? esto significa que hay aspectos de nuestro estilo de vida que aceleran este reloj biológico y nos envejecen prematuralmente y aspectos de nuestro estilo de vida que hacen lo opuesto los detrasan o hacen que no vaya tan rápido entonces fijaros que tenemos el estrés el índice de masa corporal enfermedades neurodegenerativas el cáncer como factores que aceleran este reloj biológico y otros factores como dieta sana y ejercicio que lo desaceleran entonces en un estudio muy muy reciente que han utilizado varios de estos relojes biológicos porque el primero fue el de Horvath este inicial pero luego se desarrolló el de Harman luego el de Levine y luego el de Grimmage que es una evolución del de Horvath por el mismo autor y aquí vemos los factores de estilo de vida que capturan estos relojes y que afectan a su magnitud entonces fijaros que el Grimmage es el más actual y el que permite el que más se modula por estilo de vida y fijaros que fumar tiene un efecto de acelerador de la edad cronológica también la o sea de la edad biológica quiere decir la depresión el índice de masa corporal el estatus socioeconómico bajo función pulmonar deficiente y también como factor protector o desacelerador la actividad física aunque bueno eso está siempre basado en estudios realizados algunos de ellos con tamaños muestrales muy grandes otros con tamaños muestrales más pequeños entonces bueno queda por hacer lo que sí que es muy relevante es que qué significa qué significa tener una edad biológica más avanzada que la cronológica pues básicamente lo que significa es que de media moriremos antes ¿vale? aquí tenemos un estudio en el cual se ha comparado la mortalidad por cualquier causa enfermedad sea lo que sea por cualquier causa de individuos que que tienen una edad biológica digamos menor que la cronológica cronológica e individuos que tienen una edad biológica superior a la cronológica y vemos que aquí esto es digamos de 100% vivos a conforme bueno la gente va falleciendo y vemos que fallecen antes los de la línea roja que son los que tienen una edad biológica superior a la cronológica y esto se explica aquí la raya discontinua sería una edad cronológica y biológica idéntica y los individuos que tienen una edad biológica inferior a la cronológica pues viven más que aquellos que tienen el patrón opuesto ahora bien esto potencialmente es reversible hay un estudio publicado recientemente hace unos pocos meses en los cuales hicieron una intervención a ver el tamaño muestral eran muchos individuos vale pero hicieron una intervención basado en alimentación basado en probióticos y algún otro suplemento alimenticio basado en una buena calidad de sueño y basado también en ejercicios de relajación vale entonces después de un programa de ocho de ocho semanas muy consistente y muy bien llevado estudiaron el reloj estudiaron el reloj epigenético y lo que observaron es que si aquí la línea discontinua el cero es el antes y el después es igual fijaros en los controles que básicamente les dijeron es randomizado cogieron 40 individuos a 20 les dijeron sigue vida normal y los otros 20 hicieron esta intervención entonces fijaros que lo normal es que la edad biológica medida por la ventilación aumente pero en el grupo en el cual hicieron la intervención o lo que llamaban el tratamiento en algunos casos incluso la edad en ocho semanas tan solo conseguían disminuir un poquito la edad biológica y dijeron que de media con esta intervención conseguían disminuirlo aproximadamente tres años algunos algunos eran seis años otros no disminuían nada muy pocos aumentó pero globalmente se vio como que que potencialmente esto es algo que se puede revertir cambiando el estilo de vida hablando de un tema que nos interesa mucho en ir a cara la práctica meditativa la práctica del autodescubrimiento de la autoobservación en un estudio publicado hace ya unos años que es anecdótico por el bajo tamaño muestral pero que tenía aspectos interesantes como como el hecho de haber estudiado la metilación del ADN y el clock el reloj epigenético en meditadores con diferentes experiencias de meditación algunos estaban llevaban cinco años otros llevaban treinta años entonces se vio en el gráfico aquí de la izquierda que meditar y no meditar globalmente no tenía un efecto muy claro en relación a la edad digamos biológica y cronológica pero cuando observaron cómo cambiaba la edad biológica respecto a la cronológica en base a los años de práctica se vio que los meditadores aquellos que llevaban más años practicando tenían una mayor desaceleración de la edad biológica y que esto era una correlación en este grupo básicamente lineal por lo tanto la práctica meditativa con un estudio que es relativamente anecdótico por el tamaño muestral sugiere que también se lentiza el envejecimiento celular el estrés el estrés hay varios estudios aquí os muestro tres de ellos que en diferentes contextos tenemos aquí un estudio de de veteranos de los Estados Unidos con síndrome postraumático después de combate cuyo celo biológico es superior al cronológico también tienen un estudio hay un estudio en chicas adolescentes en los cuales se relacionaron los niveles de cortisol como medida digamos biológica de nivel de estrés con el celo biológico y condenaba las chicas que tenían mayor nivel de estrés o de cortisol se veía que tenían una edad biológica superior a la cronológica y también otro estudio un poco más global que habla de estrés general a lo largo de la vida en una ciudad de Estados Unidos y vieron también lo mismo una aceleración del envejecimiento celular medido con este reloj epigenético entonces en este contexto que os he presentado práctica meditativa que ha habido una intervención temas de salud sueño y el estrés parece que uno es el opuesto del otro entonces en este contexto junto con Irakara pues hemos desarrollado un proyecto que ya llevamos como un par de años madurándolo para hacer una intervención que está basada en un programa de MBSR de mindfulness pero pero más intensivo durante cuatro días con individuos de alto estrés presumiblemente serán individuos que tendrán una edad biológica superior a la cronológica y a ver si en este con esta intervención conseguimos clarentizar revertir no solo este reloj biológico sino que vamos a medir muchas variables es un estudio en el cual vamos a medir las variables epigenéticas tanto a nivel de genes concretos como a nivel de relojes biológicos variables psicológicas neurológicas y variables psicológicas es un estudio muy integrador en el cual nos hemos juntado expertos del área de análisis de datos de neurobiología con Gustavo del área de psicología del bienestar como es Carmelo Vázquez que no sé si Carmelo ya se ha unido a la charla pero si no se unirá dentro de poco y como veis estos son dos individuos con mucho trabajo pero como veis en sus caras con bajo nivel de estrés por lo tanto son individuos resilientes al estrés entonces lo que en este estudio necesitamos sobre todo es personas que realmente tengan una calidad de vida que se vea disminuida por estos niveles de estrés y que realmente estén en un estado de sufrimiento entonces presentar este protocolo como potencial tratamiento entonces el diseño experimental que lo hemos estado madurando mucho es partiremos de 60 individuos que los vamos a randomizar 30 y 30 habrá un grupo que empezará la práctica y otro grupo se quedará en el mismo sitio con la misma alimentación se quedará allí pero sin practicar de vacaciones que trabajen si quieren que hagan lo que quieran y estos serán cuatro días después lo que hacemos es un cambio y el grupo control pasa a practicar y el grupo que ha practicado pasa a descansar algunos seguirán practicando otros no no lo sabemos y después de que acabe el retiro a los cuatro o seis meses haremos un seguimiento y esto implica que habrá cuatro puntos en los cuales haremos medidas epigenéticas de expresión de los genes inmunológicas neurobiológicas psicológicas y después todo esto entrará en un análisis bioestadístico bioinformático muy intenso para poder extraer la información desde este punto de vista integrador con un diseño experimental que como os decía en la literatura hay muchos estudios anecdóticos con tamaños muestrales pequeños y casi siempre desde un punto de vista concreto y nosotros pretendemos hacer un diseño experimental con personas muy bien seleccionadas realmente que tengan esta necesidad de un tratamiento para su dolencia en este caso un estrés agudo bueno agudo o digamos crónico e investigarlo desde los diferentes puntos de vista que os he contado y para ello pues bueno nos hemos juntado tres especialistas cada uno en nuestra área y todos practicantes de meditación y con un grandísimo interés en realmente avanzar la medicina del estilo de vida y del bienestar entonces si en los oyentes o en la audiencia hay alguien que tiene interés o bien en participar o bien conoce a gente que podría tener interés en participar pues aquí en Iracara ya tenemos una página web súper bien explicada y muy clara pues para que que os animéis a apuntaros y potencialmente a participar en el estudio entonces aquí es un poco casi el final de todo lo que os quería contar pero no el final y el final es que esto que que hacemos con nuestra vida nuestro estilo de vida tanto un estilo de vida destructivo como un estilo de vida que potencia nuestro bienestar no solo es para nosotros a nivel individual y por qué digo esto digo esto porque cada vez hay más estudios que están hablando de una herencia epigenética y que la salud de una persona o el estilo de vida o la salud de una persona puede estar afectado por el estilo de vida de generaciones pasadas publicado en una revista tan prestigiosa como Science y artículos que empezaban poco a poco a decir ya hace prácticamente 20 años que igual la herencia la epigenética y el estilo de vida puede tener algo que decir y aquí os pongo un resumen muy breve porque esto ya es un tema de por sí de diferentes especies en plantas en moscas en gusanos en peces en pájaros etcétera y en humanos también se ha descrito que el comportamiento de los antepasados en relación a por ejemplo consumo de alcohol o fumar lo podríamos correlacionar con el estado de salud de la descendencia y no de la descendencia digamos de hijos sino también de nietos ¿vale? de manera que una exposición por ejemplo en nuestro caso una exposición ahora y un estilo de vida concreto ahora puede dar lugar no solo a una modificación de las células somáticas sino también las células germinales las células que son capaces de dar vida y que determinados aspectos de nuestro estilo de vida pueden afectar al estado de salud de la descendencia no solo de hijos sino un poco más allá incluso en algunos modelos de ratón hasta 4 o 5 generaciones entonces un ejemplo muy claro es el modelo de ratón Agutí lo que os comentaba antes este modelo de ratón que según la alimentación materna pues el fenotipo o la descendencia puede ser o más saludable o más tendiente a la enfermedad entonces aquí lo que hicieron fue dar el suplemento de alimenticio a la generación cero digamos las abuelas y compararon con y sin abuelas con y sin entonces siguieron la primera generación y la segunda generación y la segunda generación todavía pudieron ver el efecto de lo que la abuela comió cuando estaba embarazada fijaros que el impacto potencial ¿no? y lo que pero uno dice bueno mi estilo de vida pues eso me afecta a mí ¿no? pues el estilo de vida no solo potencialmente afecta la calidad de vida de uno mismo sino también potencialmente de la descendencia y con esto quiero acabar con una serie de mensajes ¿no? si la genética está escrita en piedra la genética es la encargada de la herencia encargada que nos parezcamos a nuestros padres es es muy estable es muy estable muy poco modulable por el estilo de vida bueno hay algunos carcinógenos que pueden mudar el ADN pero por lo general es muy estable en cambio la epigenética maleable dinámica reversible y contiene dos mensajes muy muy importantes uno es el de la el de la responsabilidad ¿no? porque nuestro estilo de vida está afectando a cómo funcionan nuestras células y no solo nuestras células sino potencialmente al estado de salud de nuestro organismo y de la descendencia y también tiene el mensaje muy importante de si el primero es responsabilidad el segundo es esperanza porque porque al ser reversible cambiando el estilo de vida es que vamos a ser capaces también de 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 volver ¿no? o de divertir estados destructivos y llevarnos a estados de mayor bienestar y y bueno con este mensaje final pues quería invitaros las gracias a quienes estáis escuchando y estoy pues encantado de empezar pues un diálogo un coloquio y charlamos un poquito sobre sobre esto espero que os haya gustado gracias muchísimas gracias Iñaki ha sido un placer escucharte o sea me quedaría como siempre me pasa contigo horas ¿no? y oye Carmelo yo sé que estás por aquí ¿verdad? he oído antes que en el chat estabas respondiendo a las compañero ¿cómo estás? hola disfrutando mucho estaba estaba en mi cuevecita ¿no? escondido disfrutando de la maravillosa presentación de Iñaki uy Iñaki y aparte de el estilo de vida como causa o posible método para incidir o influenciar en la epigenética ¿hay otras posibilidades? por ejemplo no sé cambiando contextos químicos o no sé digo cosas ¿no? y radiación no lo sé ¿cómo cómo influenciar? bueno mira una de las áreas de tratamientos del cáncer son los los fármacos epigenéticos fármacos que son capaces de cambiar la epigenética de hecho hay un fármaco epigenético que a pocas dosis no dosis de cáncer sino pocas dosis parece mejorar también el aprendizaje porque genera más plasticidad epigenética a nivel neuronal entonces sí que está digamos la intervención farmacológica que es muy general y luego está la intervención de estilo de vida que es menos estudiado pero que también está impactando ¿no? a cómo funcionan nuestros genes entonces están las dos y la radiación lo que hace es mutar el genoma pero a nivel epigenética los fármacos epigenéticos están vamos siendo muy explotados a nivel tratamientos de enfermedades porque siempre es más fácil tomar una pastilla que cambiar un estilo de vida como ya sabemos ¿no? aunque el cambio del estilo de vida tiene una serie de beneficios que van mucho más allá de lo que puede ser un fármaco sin efectos secundarios por lo tanto ahí es donde también tenemos hay que hay que incidir y trabajar mucho en esta área hay muchísima gente que en el chat te está te está dando las gracias y diciendo que les ha encantado una cuestión simplemente para las personas que estéis ahí os he enviado os lo vuelvo a enviar un link para que podáis hacer preguntas si queréis y nosotros las vamos a ir tomando en un poquito y así también nos vamos a ir influenciando por vosotros normalmente para nuestros oyentes somos tres barbudos reunidos hablando de investigación y de epigenética y tal pero hoy para la charla dije me voy a afeitar ¿no? entonces los cambios en estilos de vida una preguntilla mientras hay muchas preguntas en el chat que vamos a filtrar una de las cosas que suena realmente asombroso Iñaki es que ¿cómo es posible que una intervención de ocho semanas e incluso una intervención de cuatro días como optimistamente pretendemos pueda crear algún tipo de huella epigenética medible comparado con una mala vida o una vida determinada un estilo de vida a ver aquí está la observación empírica que dice vaya parece que esto se puede parar y otra es el mecanismo a través del cual esto ocurre entonces claro una reversibilidad ese es el primer estudio que habla de esto publicado hace como tres meses y hay que replicarlo eso lo primero no hay que tomarlo como ya cierto sino hay que replicarlo eso por un lado por otro lado la reversibilidad me cuesta a nivel molecular entenderlo el parar por el delentizar sí que lo entiendo un poco más porque estados que requieran gran gasto energético gran reemplazar las células del organismo que las está mostrando mal que van muriendo porque ya sabéis que las células que tenemos hoy y las que teníamos hace 10 años son totalmente diferentes entonces las células están en constante renovación entonces cuanto más maltratemos digamos el organismo tanta más renovación habrá y tanto más envejecimiento las células madre que son las encargadas de generar el cesto de las células en cada tejida y células madre se están dividiendo mucho se están desgastando mucho y tienen un número máximo de divisiones celulares entonces llega un momento en el cual se empiezan a generar células que les llaman sedes senescentes son células que están ahí se quedan en la estructura pero ya no funcionan entonces el modelo del reloj celular viene por se asocia a dos mecanismos uno a las células madres que se van desgastando con el tiempo y se desgastan más con estilos de vida más destructivos y otro la proporción de células senescentes que podamos tener en el organismo que se generan tantas más cuanto más digamos un estilo de vida más destructivo tengamos entonces en ocho semanas pues igual es tiempo suficiente como para parar ese proceso pero que haya una reversibilidad a mí me sorprendió muchísimo y estoy deseando bueno que haya estudios y nuestro propio estudio ver qué se consigue en cuatro días de un programa intensivo y qué se consigue si logramos que los participantes mantengan un programa o al menos algunos de ellos durante cuatro o seis meses igual en esos cuatro días lo que hacemos es plantar una semilla que no se ven muchos cambios pero igual a los seis meses vemos una reversión o un realizamiento del reloj o cambios en la epigenética de genes concretos porque son los dos aspectos a nivel epigenético que vamos a analizar y luego algo importante es que lo podremos correlacionar con todos los test que vais a hacer con las variables neurobiológicas entonces veremos si hay correlaciones porque a veces estamos hablando de que la intervención va a funcionar igual en todos pues seguramente no pero ahí está nuestro arte computacional y estadístico para capturar asociaciones más sutiles y en el caso en el caso del estrés veo claro el sobreuso digamos celular que puede tener un organismo que está sobreactivado en todos los sentidos sin embargo en el caso de la depresión ¿cuál crees que sería este sobreuso? porque en realidad ocurre lo contrario es decir que por ejemplo hay hipocortisolemia en algunos pacientes o sea menos cortisol por ejemplo matutino etcétera y en depresión claro tipos de depresión aquí yo no sé aquí depresión es un nombre muy generalista y no sé si en esto ahí no no sabría ir al fino para saber qué tipo de depresión es y si hay diferentes tipos de depresión con diferente digamos resultado cuando se analice cuando se analice digamos el epigenólogo pero los genes son bastante comunes curiosamente ¿no? Vamos a comenzar a polinizarnos con las preguntas que tiene la gente mira Iñaki y Carmelo os estoy compartiendo y además se están comenzando también a votar la que tiene mira aquí hay una con tres corazoncitos entonces lo que pensamos si nos decimos a nosotros mismos influiría también depende de lo que eso nos esté haciendo es decir si estamos en un bucle de pensamientos destructivos o una situación de estrés de iluminando todo el día yo no sé si el pensamiento en sí ahí no hay ningún estudio ¿no? tiene ese poder o es lo que nos lleva a ese tipo de pensamiento ¿vale? lo que realmente va a tener un efecto superior en las células pero ahí obviamente no hay estudios son bastante difíciles igual hacer un estudio en ese sentido ¿no? no sé si estás pensando en tema de pensamiento positivo o decirnos cosas bonitas o cosas destructivas y si tiene un efecto no lo sé no lo sé mi sensación es si una práctica meditativa de observación tiene un efecto en el cual me imagino que una práctica de mantras podría tener un efecto no sé si el mismo o diferente pero bueno este es un campo súper novedoso digamos desde el punto de vista de la ciencia académica desde el punto de vista de la ciencia interna de los yoguis y los meditadores esto no hay ninguna duda que la práctica yogui que la práctica de meditación tiene un efecto ¿no? pero desde el punto de vista de la ciencia académica esto tiene relativamente pocos años de vida ¿no? entonces bueno estamos y somos pocos los que nos sentimos apasionados por este campo ¿no? pues bueno vamos lentos pero dando pasos seguros esta es una pregunta muy interesante ¿cuán estables son los cambios epigenéticos? es decir ¿cuál es la variabilidad epigenética? ¿en meses? ¿en días? ¿cuál si tuvieras que elegir un eje temporal ¿cuál sería la frecuencia de cambio posible? yo creo que es un equilibrio entre la potencia de la intervención por ejemplo cuando hablamos de fármacos epigenéticos hay fármacos epigenéticos que a las horas tienen un efecto muy claro ¿vale? a nivel intervención de estilo de vida pues me resulta difícil decirlo en base a la literatura o sea a nivel general en base a la literatura por ejemplo hay un estudio de un retiro de un día en el cual ven cambios epigenéticos en un retiro de meditación de un día en esto que os comentaba una intervención de ocho semanas por lo tanto parece ser que si mantenemos un estilo de vida pues seguirá acumulándose en una dirección pero si lo revertimos hay como que parece ser que podría haber una respuesta relativamente rápida por lo tanto hay un mensaje de esperanza que si la hemos estado liando durante X años con un estilo de vida que no apoyaba nuestro bienestar ni el nuestro ni las personas que nos rodean pues quizás con una decisión muy firme y un cambio de estilo de vida no tenemos que pasar diez años para revertir y para sentirnos mejor sino que quizás en un tiempo más corto pues bueno es una buena noticia que igual podemos revertirlo antes al menos los datos eso es lo que sugieren el estudio este de meditación cambios de meditación que se produce en un solo día era un día de retiro era el estudio este de Perla Kalimann y también estaba Davidson ¿no? sí estaba Davidson os he presentado uno de Perla también pero este otro se publicó antes y era el retiro de un día y sorprendente que en un día ya se ve algo y fue uno de los artículos que nos hizo pensar que en cuatro días también podríamos encontrar entonces yo creo que hay respuestas rápidas ¿cuánto se mantiene la respuesta? pues depende de cuánto se mantenga el estímulo es decir si un día un retiro de meditación wow y luego de vuelta a las andadas pues posiblemente se revierta en la otra dirección de nuevo y fíjate si me permites continuar con lo que decías anteriormente es que me lo ha suscitado había varias preguntas aquí sobre pensamiento positivo y sobre emociones positivas y como tú muy bien decías Iñaki yo creo que esto es muy nuevo y ha captado un interés muy todavía reciente ¿no? por parte de investigadores porque además se piensa que las emociones positivas son menos respetables que las negativas ¿no? ya sabemos que esto en fin hay una especie también de idolatría aquí un poco absurda ¿no? con estas cuestiones de la ciencia seria y menos seria parece como si estudiaron emociones positivas pero era menos serio ¿no? pero yo creo que fue en el año 2006 o 2007 la primera vez el primer estudio controlado de laboratorio en el que se demuestra que las emociones positivas tienen un impacto directo sobre el sistema inmunológico ¿no? entonces personas que en línea base más emociones positivas ¿no? durante 15 días seguidos de medidas se muestra que son menos susceptibles de ser infectadas cuando se les inocula el virus de la gripe A o del catarro común ¿no? y esto es algo muy muy reciente en realidad en el curso de la historia ¿no? o sea que son los estudios de Sheldon Cohen y a partir de ahí comienza también con cierta pereza ¿no? porque yo creo que hay una tendencia a prestar mucho más atención y es más vendible ¿no? también aspectos relacionados con el alivio del sufrimiento directo ¿no? del estrés o malestar pero yo creo que es un campo absolutamente necesario ¿no? el poderlo desarrollar y explotar y estamos en los albores ¿no? estamos en los comienzos de todo esto ¿no? totalmente o sea Carmelo es tal cual no sé si es por el hecho de la captura atencional que que suscita el miedo a las emociones negativas también por la urgencia de personas que sufren mucho por lo que finalmente la literatura claro ha sido más más contundente ahí ¿no? pero efectivamente es un campo brutal del cual además tú has abierto mucha brecha aquí en España y en otros sitios ¿no? hay una pregunta aquí Iñaki muy o sea cambiando de tema que sobre el ayuno intermitente una cosa que es también bastante reciente por lo menos en el en el mainstream ¿no? y también porque un premio Nobel publicó hace hace relativamente poco algunos artículos acerca de de los cambios celulares del ayuno intermitente ¿hay estudios que relacionan la epigenética con el ayuno intermitente? ¿sabes algo? sobre el ayuno intermitente no lo sé pero clarísimamente la restricción calórica es básicamente lo único que claramente se ha demostrado tanto en humanos como en modelos animales que alarga la vida y alarga la vida mediante una reducción de la de del tic del tic-tac del reloj biológico ¿vale? entonces puedo imaginar que que el ayuno intermitente afecte al reloj biológico del que estamos hablando no no soy consciente que haya estudios pero no me sorprendería nada en un estudio bien diseñado que realmente encontrar digamos respecto a un grupo control también bien estudios bien pensados con un grupo control ver que haya diferencias en la aceleración o en el como evoluciona este reloj biológico pero no no soy consciente de estudios que lo demuestren aunque mi intuición es que posiblemente tenga un efecto también nos preguntan sobre el cannabis y los diferentes psicotrópicos es todo un mundo hace poco además bueno no se llegó no se llegó a realizar de hecho conocéis a Ronald Siegel seguro que Carmelo si lo conoces formó parte de un de la organización de un congreso que se iba a hacer en Harvard en mayo del 2020 pero que finalmente no se hizo por motivos que todos conocéis sobre psicotrópicos y terapia entonces no sé si Iñaki sabes algo sobre el tema o sea que también digo que sea investigador en epigenética no quiere decir que sepa sobre absolutamente todas las aplicaciones lo que lo que hay en la literatura es es que acelera el reloj biológico entonces hay una de las diapositivas que os presentaba que esto lo ponen dentro del wastebasket de drugs y abuse tal entonces se presenta en varios estudios como claro yo aquí no sé ni frecuencia ni cantidad ni a qué otros elementos se asocia y se han controlado por otras variables pero sí que los estudios sugieren que hay una aceleración del reloj biológico en el consumo de cannabis ahora bien consumo moderado o consumo no sé no sé aquí no sé el estudio no lo conozco el detalle de cuál fue la selección de individuos pero globalmente el mensaje es este es una aceleración hay una cosa que me encantaría también reflexionar con vosotros y es acerca del estilo de vida y lo que antes ha empezado a hablar Carmelo de emociones positivas yo dudo mucho que se promocione la salud a través de el miedo es decir te tienes que te tienes que cuidar tienes que hacer un estilo de vida saludable porque si no enfermas amenazando exactamente no porque además es muy poco motivante no al no ser que de alguna forma lo tengas ahí enfrente la enfermedad pero para los jóvenes no creo que sea demasiado motivante ese tipo de ese tipo de mensajes sin embargo la poca estudiada el poco estudiado campo de las emociones positivas de la motivación de saber qué es lo que entusiasma lo que lo que mueve por ejemplo a las generaciones millennials y por debajo probablemente sí que nos pueda llevar a mensajes a operaciones que puedan incentivar digamos pues una salud a todos los niveles no solamente me refiero al físico celular sino también mental ¿qué os parece esto? porque seguro que tenéis muchísimas más ideas Carmelo ¿estás muteado? ¿estás muteado? no que decía que Iñaki es el invitado que tiene que responder estas difíciles preguntas ¿no? el experto el experto en pensamiento positivo y psicología positiva estamos ante uno de los expertos mundiales entonces claro yo puedo dar una opinión como como bueno pues el experto un ciudadano más ¿no? bueno pues dejando las bromas bueno en realidad de esto hablaré si estás muy interesado Gustavo espera la próxima charla de esto que es lo mejor que puedo decirte fíjate yo creo algo que a mí ahora me preocupa mucho ¿no? en términos de los cambios de estilo de vida evidentemente uno es el para qué y el cómo ¿no? el cómo yo creo que tiene que ver mucho efectivamente ¿no? con la promoción de emociones positivas que lo sustenten y yo estoy muy muy de acuerdo en esto que se han basado muchas en el miedo se han basado muchas en la prevención de enfermedad está muy enmarcado dentro de una dentro de un modelo de prevención de enfermedad que por otro lado ¿no? hay una un desarrollo formidable ¿no? del cual tenemos que estar muy orgullosos pero seguramente para incentivar el cambio tenemos que apoyarnos más en la idea en la idea de lo reforzante que puede ser o debe ser en lo cotidiano y también en elementos que a veces se pierden un poco yo creo que sobre esto no hay tanta reflexión que es el significado vital que todo esto tiene ¿no? porque en último término desde el punto de vista médico yo creo que seguramente el dato duro es la longevidad pero desde el punto de vista psicológico humano el dato duro es el sentido vital ¿no? y no estoy seguro si dejar de fumar se puede englobar o se puede marcar o quizá el arte ¿no? la intervención es como dentro de un significado vital más profundo ¿no? quizá añadir años de vida pues es importante pero si podemos encajar esto dentro de algo que tenga que trascienda de hecho ¿no? lo que es la mera el mero incremento ¿no? del rendimiento de la optimización física incluso la longevidad yo creo que habríamos dado una tecla muy importante del cambio ¿no? y una de las cosas que últimamente me preocupan conectado con esto y yo creo que también con esto de las ideas y los pensamientos que decían aquí nuestros colegas ¿no? me quedan preguntando hoy la idea es que y como todavía me queda un poco de tiempo me quedan unas semanas todavía para hablar esto antes de poder hablar de acuerdo que estoy un poco más con menos agonía pero yo creo que es la idea que hemos comentado alguna vez Gustavo también de poder pensar el futuro ¿no? o sea yo creo que el cambio de estilo de vida tiene que ver con la idea de proyectarse en el futuro ¿no? y una de las cuestiones que estamos viendo en tiempos de agonía casi cósmica ¿no? y agonía ecológica y agonía generacional ¿no? tampoco quiero ponerme muy extremo en esto pero es verdad que son tiempos muy complicados para generaciones futuras si tú no te si no anticipas el futuro y no te proyectas en el futuro ¿para qué quieres un cambio de estilo de vida? ¿no? con lo cual conecta también con el sentido vital yo creo que hay cosas muy profundas enraizadas que quizá en el sentido incluso en esta idea del progreso del progreso social del progreso económico ilimitado que está tan cuestionado ahora también podríamos plantearnos la idea del progreso personal o el progreso individual ¿hacia dónde y por qué? o sea ¿por qué quiero vivir más años de vida si la vida al final puede ser un escenario económico o un escenario profesional puede ser espantoso o puede ser terrible o puede ser muy malo quizá no lo sea pero yo creo que esto tiene que ver mucho con la capacidad que tenemos seguramente bueno también eso está estudiado por los biólogos la capacidad para proyectar el futuro pero que de algún modo está también creo en estos tiempos realmente amenazada ¿no? entonces yo creo que los estilos de vida hay cambios de estilos de vida desde el punto de vista social individualmente no ¿no? porque cualquiera de los que estamos aquí presentes Palmira, Nebelén, Maribel, Ortigoza la gente que está preguntando ahora cualquiera somos capaces de hacer nuestra vida pero cuando estamos hablando de cambios sociales o estamos hablando de cambios más colectivos ¿no? yo creo que aquí hay cosas que pueden pesar mucho generacionalmente por ejemplo ¿no? de modo que yo creo que esto abre otras muy poliédrico ¿no? y a veces tengo la impresión de que descansa mucho un discurso individual todo de tú puedes hacerlo yo puedo hacerlo puedes cambiar tu vida pero también es verdad que tenemos que tener en cuenta en fin ya con esto me acabo termino para no agotaros ¿no? pero con algo que tiene que ver con la con algo más colectivo algo más estructural algo más más terráqueo ¿no? por decirlo de algún modo y yo creo que en esto estamos todos comprometidos ¿no? bueno esto es un poco la es un poco la la idea que podría estar estupendo desarrollar ¿no? y salir un poco de la idea microscópica ¿no? que tenemos a veces de los cambios ¿no? que bueno cuando mi de un modo muy molecular pero tenemos también hay otras capas de análisis que no deberían escapárselos ¿no? totalmente Carmelo bueno que sepáis que Carmelo dentro de poco va a estar dando reflexionando sobre estos temas que además me consta que que le está dando mucho mucha reflexión y mucha digamos mucho esfuerzo al tema ¿no? o sea que es una gran reflexión y además es que estamos además copados por por mensajes constantes en los medios de comunicación acerca del estilo de vida que van en una dirección muy determinada y a lo mejor incluso nosotros aquí en Iracará también vamos a veces por esa dirección quizás por la influencia de grupo ¿no? como los monos aulladores que uno aúlla y aúlla todos igual pues algo así no sé qué opinas Iñaki eh a ver estoy totalmente de acuerdo contigo que decir si estilo de vida pero cambio de estilo de vida pero para qué ¿no? ¿cuál es la motivación? y realmente en nuestra sociedad somos muy individualistas y es mi vida y decir bueno yo me estropeo a mí mismo y qué más me da y total si después no hay nada no hay ningún la vida no tiene sentido entonces claro sin un sentido de la vida un poquito más trascendente más allá del yo del yo mismo y ¿qué argumento más maravilloso has dado tú antes Iñaki ¿no? porque has dicho bueno es que algo que puede darnos sentido es que nuestras intervenciones ahora pueden afectar a generaciones futuras ¿no? y yo creo que es un mensaje de responsabilidad transgeneracional ¿no? más allá más allá del yo y mi vida exactamente esa era la intención cuando cuando dice mensaje ¿no? un sentido de vida que va más allá de lo mío y decir no es que lo que tú haces no es solo para ti porque hay muchos padres que haríamos cualquier cosa por nuestros hijos y que vivan sanos y que estén bien pero luego hacemos lo que sea con nuestra vida ¿no? y eso es muy poco congruente entonces si no hay un sentido de vida que lo de la religión o que lo de alguna filosofía hay que tener algo que sea más que vaya más allá del yo individual porque si no no va a haber un combustible de motivación y de fuerza para realmente llevar a cabo me encanta hacer pensar en su sentido de la vida a un genetista y a un físico de la partícula al cosmos y sin ningún sin ninguna sin ninguna dificultad esto es es una de grandes fortalezas bueno creo que nos hemos pasado de horas ha sido un placer total Iñaki y Carmelo espero Iñaki que puedas acudir cuando esté Carmelo y que podamos hablar de las cosas que diga Carmelo y le llevemos al terreno de la célula y muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado ahí Leo María Ana Nuria las personas que nos habéis escrito por el chat y también las preguntas y nos vemos dentro de dos semanitas y bueno feliz tarde noche a todos muchísimas gracias Carmelo Iñaki muchas gracias Iñaki otra cosa por cierto nos podéis ayudar nos podéis ayudar muchísimo si estáis ahí si conocéis a personas que puedan estar interesadas en participar en la investigación más o menos os digo que a partir de marzo empezaremos ya a hacer una una o sea una llamada a todo el mundo que nos ha escrito para ver su disponibilidad y en principio para este verano no tenemos todavía la fecha cerrada haríamos la intervención y todo estamos ahora en una carrera para llegar a tiempo entonces si tenéis sabio en el compartirlo o vosotros mismos sentís que tenéis la digamos el estado de estrés y que es participar con la ciencia estaremos encantadísimos vamos a estar todos ahí encantados de hacerlo pues muchas gracias muchas gracias Iñaki gracias gracias a vosotros ha sido un placer como siempre y bueno nos vemos la semana que viene para seguir charlando del proyecto vale así eso es chao Iñaki un fuerte abrazo chao adiós